Amenaza Longobardi confirmada. El periodista Marcelo Longobardi está pasando por un momento profesional un tanto delicado. Lo que habíamos adelantado en A la Tarde se hizo realidad. Hubo amenaza de muerte confirmada por el protagonista principal de esta oscura historia. Longobardi amenazado de muerte, pero no por un anónimo, por un empresario, reconocido empresario, radial entre otros negocios. ¿Tenemos el nombre del famoso empresario? Claro, lo tenemos todo. Marcelo González es uno de los dueños de CNN Radio. Las circunstancias que rodean a esta situación, que son muy complejas y muy tortuosas, digamos, y que derivaron en que luego una amenaza de muerte que me hizo Marcelo González hace unos días, yo le pedí a Cintia Hudson a Castoríos que me sacara de ahí. En las últimas horas, se rumoreó que Longobardi estaría evaluando hacer una denuncia penal contra el director de CNN Radio por las amenazas recibidas. Pero eso complicaría su vida en Miami. Es por todo esto que desde la producción de A la Tarde nos preguntamos, ¿cuál será el futuro laboral de Marcelo Longobardi? ¿Cómo sigue su vida luego de las amenazas recibidas? Bueno, muy bien. Increíble este audio que se filtró. Impresionante. Más información. Dale, Diego. Bueno, me explayo sobre el tema que tiene que ver con la negociación, esta salida millonaria de Longobardi de CNN Radio. Él se haría cargo de esta deuda que supuestamente CNN había prometido pagar, pero ante la salida de él, CNN dice, no, no vamos a pagar nada. De esta deuda te haces cargo vos. ¿Qué deuda? ¿Qué deuda? Es un mecanismo complejo. La verdad que no te lo sé explicar. Te lo voy a reproducir como me lo explicaron a mí. Él tenía bien un fideicomiso por el que él cobraba el contrato con Radio Mitre. Eso se había pagado por adelantado, como que le habían pagado casi la totalidad del contrato, algunos años, por adelantado en ese fideicomiso. Cuando él decide dar el portazo en Radio Mitre, claro, Radio Mitre dice, no, pero para esa plata que te pagué por adelantado hay que devolverla y además era un costo de desarmar todo ese entramado, esa ingeniería financiera. ¿Qué hace CNN Radio? Dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo, el costo lo asumimos nosotros en una serie de pagos. Claro, con la salida de él de la radio quedaron pagos pendientes. Algunos, dice Longobardi, estaban retrasados y él para salir estaba atado de pies y manos porque era mucho dinero, cientos de miles de dólares. Epa, pero decide salir igual. Pero decide salir igual. Decide salir igual, hay que ver cómo fue la negociación, si es que Rivadavia se ofreció a pagar o estaba dentro del arreglo económico. El tema es que él asume esa deuda muy enojado porque, bueno, trató de negociarlo hasta el último momento, en un momento no había más que hablar, y se va y ahí, bueno, se da esta situación según él de amenazas y etcétera, que hasta ahora no hay ninguna denuncia penal, supuestamente él había dicho que iba a denunciar en Argentina, estar en Miami. Entonces una denuncia penal allá no es lo mismo que una denuncia penal acá. No, 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 están complicados. Bien, nos vamos con Matías Vázquez que está desde CNN Radio. Hola Mati, estamos contigo. Cari, estamos acá en la puerta de CNN Radio. Y hay mucha polémica en torno a la figura de Marcelo Longobardi. Sí. Hoy por la mañana pudimos hacer una nota con alguien que lo conoce muy bien, Mercedes Ninsi, que se animó también a dar su versión sobre lo que está generándose hoy por la cabeza de Marcelo Longobardi. Y al mismo tiempo me comentó de una sensibilidad muy especial que estaría viviendo hoy el conductor, el periodista. En esa nota expresa lo que siente, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta para continuar una historia que todavía tiene un final muy oscuro. Porque Marcelo Longobardi no tiene nada cerrado también con Radio Rivadavia y hoy está ahí, con un pie en CNN, con un pie en Radio Rivadavia, pero al mismo tiempo con una situación muy delicada que tiene que ver con eso que estaba manifestando en el piso, sobre que puede perder esa opción de trabajar desde los Estados Unidos. Mati, vamos entonces a ver la nota que le hiciste a Mercedes Ninsi. Mercedes siempre fiel a su estilo, tira sus bombas. Vamos a escuchar qué decía. Vamos. Y quiero tu opinión sobre estos cambios que hay en Telenoche. Ay, me encanta. Bueno, Nelson Castro me encanta. Me parece re groso, re groso. Trayectoria, viste lo que es las notas que hizo, que hace en la calle, en la guerra. Nos hace un capo total. Y Dominique me encanta porque es, viste, es como una chica sencilla, común. Entonces la gente tiene mucha empatía con la gente. Sí, me encantan los dos. Como mujer de radio, Longobardi, ¿qué te parece? ¿Te resulta atractivo? ¿Lo escuchás? ¿Sos una persona que te genere admiración en la radio? Bueno, con Marcelo fuimos compañeros muchos años. Ahora no sé qué va a ser, la verdad que no sé. Conmigo fue muy buen compañero, muy buen compañero. Y es muy interesante escucharlo. Ahora no sé cuál va a ser su futuro. Un futuro complicado. Viste que la Nata dio a conocer que fue amenazado de muerte, Longobardi, por Marcelo González, el empresario que es también dueño de CNN. Si fue amenazado de muerte un periodista por el dueño de un medio, parece tremendo, tremendo, tremendo. Que un dueño de un medio amenace de muerte a un periodista que trabaja en su medio, me parece horrible, pero ya horrible y espero que haga la denuncia. ¿A vos te amenazaron de muerte alguna vez? Ah, sí, un montón de veces, pero viste que si yo no le doy la bolilla. Pero no un dueño de un medio, ¿entendés? Estamos hablando de la CNN. Levantaba la mano Diana de Glauco. ¿Qué pasó, Diana? No, la verdad es que me preocupa, porque estamos hablando de una situación de amenaza de muerte, de un escándalo que ya trasciende a nivel público. Venimos hablando ya hace varios programas de esto. Todavía no hay una voz oficial que le dé un poco de transparencia a este hecho. Y tampoco ninguna denuncia judicial que se conozca. Digo, si realmente hay una denuncia de muerte, tiene que pasar por la justicia. Esto no se puede pasar solamente de forma mediática, y menos con alguien, con un periodista de la talla de Marcelo Longobardi. Sí, porque nosotros, y con esto termino, nosotros como periodista siempre le pedimos a la audiencia que todas las cuestiones públicas se pasen por los carriles oficiales. Totalmente. Entonces, si esto queda en una cuestión mediática y realmente no pasa a lo judicial, a mí me resultaría preocupante. Totalmente, porque se empieza como a naturalizar, digamos, cualquiera puede amenazar a cualquiera de muerte. Total, sí. Pero no, le quería preguntar justamente a Diana, porque esta noticia viene de boca de Jorge Lanata primero. No se había pronunciado Longobardi. Sí se pronunció a través de Deborah el empresario. Ahora, ¿cómo se filtra un audio así? Marcelo Longobardi habla con tres o cuatro personas de su máxima confianza. No creo que ande desparramando. ¿Tiene el perfil de desparramar esto? O tal vez, sí, no lo conozco. Ahora, el mismo de alto nivel, como en la política, si querés que se conozca algo... Pero puede tener pinchado el teléfono. Si no querés, no se conoce. Pero puede tener pinchado el teléfono, por ejemplo. Pero se han filtrado audios, se han filtrado audios en el mundo de la política, que eran monólogos de siete minutos, con lujo, con punto y coma, y es información. Claro, las grandes denuncias también de corrupción. Alguien te las filtra. Totalmente. Y este audio parece ser que Longobardi se lo envió a varios de sus colaboradores, o compañeros, digamos, qué sé yo, si alguien... Te quería comentar, con un audio es raro que no ingrese la denuncia penal, porque automáticamente adjuntan y está sí o sí fiscalía, se lo tiene que tomar a la denuncia penal. Se lo tiene que tomar, claro, claro. Está bien, estamos hablando de una causa que va de los seis meses a los dos años, pero te quiero decir que si está el audio, automáticamente se ingresa y se forma la IPP. Vamos a escuchar nuevamente lo que decía Longobardi en ese famoso audio. Dale, lo ponemos. Creo que debe estar en el teléfono no menos de siete horas, más o menos. Y me quedaron llamados por hacer para contarles la catástrofe que está ocurriendo alrededor de esta historia. Mi idea es que todos supieran todo y que todos estemos en línea con lo desastre que ocurrió en la última semana con el gángster de Marcelo González y con un montón de cuestiones que ustedes tienen derecho a conocer. El rum 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 hace unos días yo le pedí a Cintia que me sacara de ahí